A ver, en la clase o la semana pasada nos habíamos quedado con respecto a lo que venía a ser la parte del clima, ¿correcto? A ver, vamos, empezamos ya, uno, dos, tres, se calla. A ver, en este caso, la semana pasada habíamos hablado acerca de lo que venía a ser la parte de la parte climática y nos faltaba todavía hablar de algunos elementos, nos habíamos quedado en radiación. ¿Cuántos elementos tiene el clima? ¿Varios? No, tiene un cierto número, es exacto, ¿no? ¿Varios? Elementos, elementos, elementos. Siete componentes o siete elementos. Habíamos visto que el primer elemento era la radiación solar, ¿correcto? Luego teníamos que ver o hablar acerca de qué? Acerca de la temperatura, ¿correcto? Temperatura. A ver, cuando nosotros hablamos de la temperatura, ¿qué es la temperatura? La temperatura, simplemente vamos a decir, ¿qué es el grado de qué profesor de calor o frío? ¿De qué profesor del ambiente? Del ambiente. En tal caso, cuando nos dice la temperatura, nos dice que viene a ser la cantidad de calor o frío que va a contener el ambiente. Básicamente, eso lo tenemos que manejar. Ahora, ¿qué cosa es calor? El calor es cuando los gases atmosféricos retienen o tienen la capacidad de retener mayor, mayor que cosa, mayor longitud de onda larga generadas por la dispersión solar. Eso lo habíamos hablado. En todo caso, profesor, ¿de qué depende la temperatura? Siempre va a depender de los gases termorreguladores, ¿correcto? Mientras más gases termorreguladores existan en un lugar, ese lugar siempre va a ser más caliente. Mientras menos gases haya, profesor, ese lugar va a ser frío, ¿correcto? ¿Quiénes son los gases termorreguladores? CO2, ¿qué más? Vapor de agua, ¿qué más? CH4, ozono. Mientras más componentes o estos componentes existan en el ambiente, ese lugar siempre va a ser más caliente. Por eso nos dice que es el grado de calor o frío en el ambiente. Si yo te pregunto, ¿por qué aquí en Ayacucho, o en Ayacucho en este caso, hace frío? Porque la concentración de gases de efecto invernadero es muy escasa. Me dejo entender, mientras más escasa sea la concentración de gases, hace más frío. Mientras más abundante existan esos gases en un lugar, va a ser, ¿qué cosa? Más calor. Por lo tanto, los lugares que tú vayas a ver que siente o se tiene bastante calor, en este caso es porque hay mayor concentración de gases de efecto invernadero, ¿correcto? En este caso, si nosotros nos vamos a la selva, en la selva que sucede, hace calor. ¿Por qué? Porque hay más gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el principal? El vapor de agua, jóvenes. Mientras más vapor de agua, básicamente concentra mayor temperatura. En todo caso, eso es lo que nos está diciendo con respecto a la temperatura. Ahora, profesor, si hablamos desde ese punto de vista, nos dice que la temperatura no es igual en todas partes. Vamos a tener, ¿qué cosa, profesor? Factores. Factores que, profesor, que alteran. ¿Qué cosas van a alterar, profesor? ¿Alteran la temperatura? A ver, ¿cuáles son esos factores? Voy a tener, en primer lugar, aquí en profesor, voy a tener a la latitud, ¿correcto? ¿Qué era la latitud? Es la distancia de cualquier parte de la Tierra respecto a quién? Bien, respecto al ecuador terrestre. En el caso, miren acá, si nosotros hablamos acerca de la latitud fácil, ahí tengo a la Tierra. ¿Qué cosa tengo acá, profesor? Tengo a la línea ecuatorial que registra cero. Tengo al trópico de Cáncer que registra 23. Tengo al trópico de Capricornio. Tengo al círculo polar ártico y al círculo polar antártico. ¿Qué tengo, profesor? Toda esta zona viene a ser la zona tropical. Voy a tener a esta zona, que es la zona templada, y voy a tener a la zona blanca, que viene a ser la zona fría. Pregunta, ¿dónde hará más calor? ¿Rojo, azul o blanco? En rojo. En todo caso, ¿qué digo? Fácil. A mayor latitud, ¿qué pasa? Menor temperatura. A menor latitud, ¿qué pasa? Mayor temperatura. ¿Cómo, profes? No te estoy entendiendo. Recuerda que esto es la línea ecuatorial cero. ¿En los polos cuántos registra? 90. Profesor, ¿quién es mayor? ¿Cero o 90? 90. Por eso te dice que a mayor latitud, mientras me acerco al polo, ¿qué pasa? La temperatura disminuye. Mientras me voy, ¿qué pasa? La temperatura sube. Eso te está diciendo estos dos conceptos. ¿Correcto? En tal sentido, a mayor latitud, menor temperatura. A menor latitud, mayor temperatura. En tal sentido, ¿qué va a pasar? Ahora, si nosotros hablamos solo de la latitud, profesor, no. También vamos a tener a qué? Vamos a tener a la altitud. Mira acá. Si nosotros hablamos de la altitud, ¿la altitud también altera la temperatura, profesor? Por supuesto que sí. Si nosotros vamos, mientras vamos a las partes altas, ¿qué crees que pasa con la temperatura? A, ¿qué pasa? Hace frío, profesor. En tal caso, mira acá. Tengo punto A y tengo punto B. Pregunta, ¿dónde hace calor? A o B. En A, ¿dónde hace frío? En B. En todo caso, ¿qué defino? Fácil. A mayor altitud, ¿qué pasa, profesor? Menor temperatura. A menor altitud, ¿qué pasa, profesor? A ya, mayor temperatura. En tal caso, eso es lo que nos está diciendo. En tal sentido, eso también altera. De esto, ¿qué defino? Defino que mientras más arriba, más frío y mientras más abajo, más calor. ¿Correcto? Listo. En tal sentido, tenemos eso. Profesor, ¿qué voy a tener? Fácil. A la humedad. Pregunta, 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 pregunta. Mientras más vapor de agua haya, ¿cómo es ese lugar? ¿Caliente o frío? Caliente. En todo caso, ¿qué digo? A mayor humedad. ¿Qué pasa, profesor? Bueno, mayor temperatura. A menor humedad, ¿qué pasa, profesor? Menor temperatura. En tal sentido, tendríamos eso. ¿Correcto? Listo. Esos serían algunos factores. Hay obviamente más factores, como por ejemplo, la continentalidad, la oceanidad, las horas de vidrio solar. ¿Me dejo entender? Son factores. Los más primordiales vienen a ser estos. Profe, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a hablar acerca de los instrumentos. ¿Qué instrumentos se utiliza para registrar la humedad? El instrumento que se registra o se usa para registrar la humedad, ¿quién es, profesor? Viene a ser el termómetro. ¿Correcto? Termómetro. En tal sentido, instrumento de registro de la temperatura nos dice que es el termómetro. Profesor, ahora, dentro del termómetro nos dice que hay dos clases. ¿Cuáles son, profesor? Vas a tener al termómetro de mer, mercurio, y vas a tener al termómetro de al, alcohol. ¿Correcto? Ahí está. ¿Para qué sirve el termómetro de mercurio? Para registrar altas temperaturas. ¿Para qué alcohol? Bajas temperaturas. Por debajo de cero, cuando se registra, ¿qué se utiliza? Se utiliza el termómetro de alcohol. Si sube, por eso, cuando nosotros hablamos, por encima de cero grados, el termómetro de mercurio. En tal sentido, gracias al termómetro de mercurio, por ejemplo, en la Tierra se ha registrado la máxima temperatura en el desierto de Alsazay, en el país de Libia. ¿Cuánto, profesor? 56 grados centígrados. 56, ¿a? Profesor, en atmosférica. Ahora, del piso es otra cosa. Del piso la máxima temperatura que se ha registrado es en la India. ¿Cuánto, profesor? 87 grados centígrados. Básicamente, tú soltabas un huevo ahí al piso, ese huevo se freía. Por eso, eso es de piso. Lo que estamos hablando es de qué? De atmósfera. ¿Correcto? De la atmósfera, del aire. En tal sentido, mínima temperatura, profesor, ¿dónde se ha registrado? En la Ártida. ¿Dónde, profesor? En este caso, en la estación de Vostok, que es una estación permanente rusa, en este caso. Pertenece al país de Rusia, esa estación. Y ahí se ha registrado menos 87 grados centígrados. En tal sentido, eso es lo que nos permite determinar. Profe, si nosotros hablamos del Perú, ¿dónde se ha registrado la mínima temperatura del Perú? En el Huascarán, jóvenes. En el Huascarán. ¿Y la máxima temperatura, dónde, profesor? En Iquitos. ¿Correcto? Iquitos. ¿Cuánto, profesor? 47 grados. 47 grados, ¿ah? Fuertesazo. En tal sentido, oye, si solo en Lima, en verano, pucha, la esenciación térmica puede llegar hasta 40 grados. No puedes ni respirar. Juegas una pichanga, respiras calientesazo. Fuertesazo. Te ahogas. En tal sentido, tenemos eso. Ahí aprofe, ahí está. Si nosotros hablamos desde ese punto, lugares que registren la misma temperatura van a ser unidas, ¿por qué? Van a ser unidas por unas líneas imaginarias llamadas isotermas. Isotermas o isotérmicas vienen a ser lo mismo. Profesor, las isotermas van a ser líneas imaginarias que van a unir dos puntos de la Tierra que registren la misma temperatura. ¿Correcto? Listo. Profesor, ¿a quién tenemos aparte de la temperatura? Tenemos a la humedad. ¿Correcto? Humedad, profesor. Humedad atmosférica. Siempre hay que hablar con propiedad, ya. No te vayas a estar palteando. ¿Qué humedad? Hay humedad de todo tipo. Pues estoy hablando de la humedad atmosférica. En todo caso, ¿qué cosa es la humedad atmosférica? Simplemente nos dice es cantidad. ¿De qué profesor? Cantidad de vapor. ¿Vapor de qué profesor? Vapor de agua. ¿Agua qué profesor? Contenida. Contenida. ¿En dónde profesor? En el ambiente. En el ambiente o atmósfera, pues. Ambiente o atmósfera. ¿Correcto? Ahí está. Cantidad de vapor de agua contenida en el ambiente. Ahora, la cantidad de vapor de agua no es igual en todas partes. Por eso nos dice que vamos a tener factores. ¿Correcto? Factores que alteran la humedad. Que alteran la humedad. Si nosotros hablamos de los factores, ¿cuáles son estos factores? Primer factor. Voy a tener aquí en profesor. También a la latitud, ¿correcto? La latitud. Profesor, igualito. Yo tengo acá a la tierra y ya sabemos que la latitud es una distancia de cualquier parte de la tierra respecto al ecuador terrestre. En tal sentido, tengo ahí la zona. ¿Qué zona, profesor? La zona roja, que es la zona tropical. Voy a tener a la zona verde, que es la zona templada. Y voy a tener a la zona blanca, que es la zona fría. Pregunta. ¿El ecuador cuánto registra? Cero, ¿verdad? Los polos 90 y el otro polo 90. ¿Correcto? Mira, si nosotros hablamos desde ese punto de vista, yo te pregunto, ¿dónde habrá más humedad? ¿Rojo, verde o blanco? ¿Por qué, profe? No lo estoy entendiendo. Mira, cuando nosotros hablamos de esto, siempre te tienes que fijar en el concepto. Todo es concepto, chicos. Mira, a ver, ¿qué te está diciendo que es la humedad? Vapor de agua. ¿Correcto? Vapor de agua. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo obtengo vapor de agua? Claro, la temperatura. Mientras yo caliente, ¿qué pasa? Más vapor. Mientras más frío, menos vapor. En todo caso, teniendo esa lógica, ese razonamiento, pregunta, ¿dónde es caliente? ¿Rojo, verde o blanco? Rojo. En todo caso, ¿en rojo qué pasa? Mayor humedad. ¿Y en blanco qué pasa? Menor humedad. Esto es lo que... A esta conclusión tenemos que llegar. Ahora, profesor, en todo caso diré, a mayor latitud, ¿qué pasa, profesor? Menor humedad. ¿Correcto? Menor temperatura también, obviamente. A menor, ¿qué cosa? Latitud. ¿Qué pasa, profesor? Mayor humedad. Te está diciendo, cerca al polo, más seco es el aire y cerca al ecuador, más húmeda es el aire. ¿Correcto? Es que la humedad determina la sequedad o, en este caso, la humedad atmosférica. O sea, el aire puede ser seco o el aire puede ser húmedo. ¿Correcto? Listo. Ahora, mira, si nosotros hablamos desde ese punto de vista, también vamos a tener a la altitud. ¿Altitud, profesor? Claro. Mira qué sucede. Nos dice que la altitud también interviene en qué, profesor, interviene en la parte de la humedad. Mira acá. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde habrá más humedad, punto A o punto B? ¿Dónde hay más humedad, A o B, arriba o abajo? Abajo, arriba, menos humedad. ¿Cómo te das cuenta? Ah, mira acá. Si nosotros hablamos desde ese punto simple, a mayor altitud, ¿qué pasa en todo caso? Menor humedad. A menor altitud, ¿qué pasa, profesor? Mayor humedad. ¿En qué te das cuenta de eso, joven? Ya, por la temperatura, ¿qué más? Miren, chicos, facilito de darte cuenta de estas cosas. ¿En qué? La humedad se puede medir o se puede determinar en base a qué. En base a la piel. Claro que sí. Esa lógica maneja. ¿Qué pasa si el lugar donde hay más humedad con la piel, profesor, es más humedad? Es más suave, es más terza. Profesor, mientras más seco sea, tu piel es áspera. Por eso te da paspa, peniño. Mientras más arriba vas, menos humedad, por eso de las partes altoandinas, cuando bajan las personas, ¿cómo vienen? Todo paspita, ¿sí o no? Pucahuillachas, ¿sí o no? ¿Por qué es eso? Eso es por la humedad. Pregunta, de criterio simple, yo te pregunto, ¿por qué aquí en la sierra todas las personas somos de color chaufa, color humilde? Es que eso tiene que ver con qué. Con la humedad, niño. Por eso cuando tú te vas a la costa, te limpias. Acá eres blanco, ¿verdad? Eres blanquito. Pero te vas a la costa, eres más blanco todavía. Profe, ¿pero por qué? Mira acá, esto es biología simple, joven. Esto es simple biología. Pregunta, ¿la piel necesita humectación o no? ¿Necesita humedad o no? El ambiente te lo ofrece la humedad. Pero si no, en el ambiente no hay humedad, ¿qué hace? El cuerpo, ¿qué hace? Se adapta a esa condición y crea su propio humectante. ¿Y ese humectante es qué cosa? La grasa cutánea. Mientras más seco, más grasa vas a tener. A ver, imagínate, pillito. Agarra aceite, embárrate con aceite y sal y sonríele al gringo. Y así habla. ¿Qué va a hacer? Te va a chaufear, pues, hijito. Ahora, tú te vas a la costa. En la costa hay gran concentración de humedad. Ya no genera tu cuerpo grasa cutánea. Y te vas limpiando. Y te vas limpiando. Por eso te aclaras. Y cuando vuelves de la costa un par de meses después, ¿qué sucede? Tu piel bien suavecita. Y en Semana Santa llegas acá. Te vas a jalar toro. No te has puesto bloqueador. Te has chaufeado bien bonito a los 3, 4 días. Como papa te estás descascarando. ¿Por qué? Porque no tienes grasa cutánea, ya, pues. ¿Se entiende? Sí. Simple criterio, ¿ah? Por eso, eso tiene que ver. O sea, tú vas a ver desde ese aspecto. Ok, mira. Yo te pregunto. Te pregunto. ¿Mayor temperatura? ¿Mayor humedad? ¿Será necesario escribirlo? Ya no, pues. Si estoy hablando de humedad. Mira, a mayor temperatura, más humedad. A menor temperatura, menos humedad. Pregunto. Si estoy cerca a un lago, a un río o al mar, ¿hay más o menos? Más. Si estoy al interior del continente, menos. En todo caso, oceanidad y continentalidad tendrá que ver con la humedad. Sí. Las estaciones. Pregunta. Las estaciones. ¿Dónde habrá más humedad? ¿Verano o invierno? En verano, porque hace más calor, me evapora más. Y en invierno, menos humedad. Por eso, aquí, chicos, en invierno, se reseca más todavía la piel. ¿En qué te das cuenta? En el labio. Se te reseca feo esa vaina. Por eso, las señoritas, obviamente, las señoritas tienen ventaja sobre nosotros. Tienen labial todavía. ¿Ustedes te van a poner labial, varoncitos? No creo. A veces. Dice, oye, maldito, ¿qué estás hablando? Así se empieza esa tontería. En tal sentido, tenemos ese punto. ¡Bagua! Ahí está. O sea, ¿quiénes son otros factores? ¿Temperatura? ¿Temperatura? Puede ser oceanidad, continentalidad, las estaciones. ¿Me dejo entender? En tal sentido, tenemos eso. Fácil. Criterio. Profe, ¿qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar, en este caso, acerca de los instrumentos. A ver, profesor. ¿Qué instrumentos se utiliza para registrar la humedad? En este caso, miércoles. En este caso, si nosotros hablamos de los instrumentos, para la humedad tenemos tres instrumentos, ¿ya? Vamos a tener a quién? Vamos a encontrar al higrómetro. Correcto. Higrómetro. Ahí está. Voy a encontrar a quién? Al cicrómetro. Cicrómetro. Correcto. Ahí está. Voy a encontrar al evaporímetro. Evaporímetro. Ahí está, profe. En todo caso, son tres instrumentos que se utilizan. ¿Para qué sirve el higrómetro, profesor? El higrómetro registra la cantidad de humedad. Cantidad de humedad. ¿Cuánta humedad existe en el ambiente? Eso va a registrar. ¿Correcto? Toda la humedad en general. Esto, profesor, va a registrar el grado. Grado de humedad. El porcentaje. ¿Correcto? El porcentaje. Profesor, y el evaporímetro nos dice que registra el grado de evaporación. Pregunta. ¿Quiénes piensan estudiar algo de carreras afines a la agricultura? Agronomía, agroindustrial. Si van a estudiar eso, niñito, a este instrumento lo vas a venerar. Porque tienes que registrar la parte del ambiente cuando evapora y en base a eso vas a determinar si puedes sembrar en un lugar o no. ¿Se entiende? Por eso, grado de evaporación. ¿Cuánto se evapora? Claro. ¿Cómo? ¿El cata? ¿Al cata? ¿Qué es la al cata? Ya, ¿qué tienes? Claro, pero eso es tierra. O sea, un agrónomo no solamente analiza tierra, chicos, analiza condiciones atmosféricas, climáticas. Eso también van a llevar climatología. Grado de humedad, punto de rocío. Sí, el punto de rocío es importante para saber en un lugar a cuánto de porcentaje de humedad se puede precipitar. Por ejemplo, en la costa, se precipita a 100%. O sea, 100% de humedad recién se precipita. Y la costa, aquí en la sierra, no es al 100%. Baja. Mientras más arriba, baja más para que se pueda precipitar. Ya, eso es otra cosa, es otro cantar, ¿ya? En tal sentido tenemos eso. Profesor, eso sería, lugares que registran la misma humedad van a ser unidas por las famosas isohidras o isohídricas. No hay ningún problema, ¿ya? Isohidras o isohídricas vienen a ser lo mismo. Profe, ya tenemos humedad. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de la presión. Presión atmosférica. Ahí está, la presión atmosférica. Mira acá, si nosotros hablamos de la presión atmosférica, ¿qué es la presión? Simplemente es el peso. ¿De qué profesor? Del aire. ¿Por qué? Por cada unidad métrica. Como profesor. No entiendo. Pregunta, tú eres trome. ¿Cuánto es la presión a nivel del mar? De la atmósfera, obviamente. De agua, no. Eso en física lo ven, en química también. ¿Cuánto es la presión base a nivel del mar? 760 milívares de mercurio, ¿verdad? ¿No? Claro, eso se supone que sabes, ¿no? Estos engendros. Ya, mira, en todo caso, si no sabes esto, acá por gusto me voy a parar. Vamos a hacer lo básico, ¿no? Ya. En tal sentido, siempre. Presión atmosférica. Peso del aire por unidad métrica. Esta unidad métrica se conoce como centímetro. Quiere decir que la atmósfera va a aplastar a la superficie y todo lo que se encuentra en ella por centímetro cuadrado. A nivel del mar, ¿eso cuánto es? 760 milívares. ¿Correcto? Mientras más arriba vas, la presión va variando. O sea, varía. Varía. Profesor, ¿en todo caso qué sucede? La presión no es igual en todas partes. Vamos a tener factores. Factores que alteran. Que alteran la presión. Profe, si nosotros hablamos desde ese punto, nos dice, uno de los factores que va a alterar viene a ser, ¿qué cosa? La altitud. Altitud. ¿Cómo, profe? No te entiendes. Mira acá. Si nosotros vemos, fácil de entender nada más. Tengo aquí la superficie. Ahí está, profe. Tenemos ahí. Y aquí tenemos. Ahí, profesor. Mira. Tengo ahí la superficie. ¿Qué es esta cosa azul, profesor? Esta cosa azul viene a ser la atmósfera. ¿Correcto? Eso es toda la atmósfera. ¿Estamos bien? El techo atmosférico. Profe, tenemos acá punto A. Tengo punto B. Pregunta. ¿Dónde habrá más presión de acuerdo a la altitud? A o B. ¿En A o en B? Más presión. Más presión. ¿En la B? ¿En la A? Pues, niño, si hablas de peso del aire, mira la A. Está soportando todo este volumen atmosférico. Mientras la A, solo este volumen atmosférico. ¿Te das cuenta o no? ¿Qué pasó en todo caso? Toda esta atmósfera y aquí solo esta pequeña atmósfera. En tal sentido, profesor, ¿dónde habrá más presión? ¿En A o en B? En A. Digo en todo caso, a mayor altitud, ¿qué pasa? Menor presión. A menor altitud, ¿qué pasa? Mayor presión. ¿Correcto? En todo caso, eso es lo que estamos viendo. Vamos. Ahora, profesor, ¿qué pasa acá? Pasa lo siguiente. Temperatura. Temper- Temperatura. Razona. Yo te digo. Aire caliente, porque estamos hablando del peso del aire, ¿sí o no? Aire caliente, ¿pesa más o pesa menos? Claro, aire frío, pesa más, ¿sí o no? Claro, es lógica, no más. Cuando tú calientes el aire, sus moléculas se expanden y se vuelven ligeras, livianas, pesan menos. ¿Y qué pasa? Se elevan, pues. ¿Sí o no? En cambio, el aire cuando es frío, sus moléculas se comprimen, se vuelven pesadas, y en vez de elevarse, caen. Claro, lo mismo pasa con el agua. ¿Por qué crees que el agua, al hervir, qué pasa? Sube y baja, sube y baja. Eso se llama corrientes convectivas. ¿Se dan cuenta? Empieza a circular cuando hierve o no. Estos no han entrado ni a la cocina, creo, estos enfermos. Ah, ven, cuando miras agua hirviendo, ¿qué pasa? ¿Circula o no circula el agua? Claro, es lo mismo, pues. O sea, cuando tú calientas el agua, lo caliente se eleva. Y lo frío, cae. Baja frío, se calienta, y así, pum, pum, y va girando. Simple. Cuando nosotros hablamos del aire, el aire es caliente, sus moléculas se expanden, se vuelven ligeras y elevan. En cambio, cuando el aire es frío, sus moléculas se comprimen, se juntan más, se vuelven pesadas y caen. ¿Correcto? En todo caso, ¿qué digo? Fácil a mayor. Temperatura, ¿qué pasa? Menor presión, bacán. A menor temperatura, ¿qué pasa? Mayor presión. Ahora, mira. No te fijes en otra cosa. Solamente fíjate en esta imagen. A y B. Te voy a preguntar algo básico. Yo te digo, ¿dónde hay más temperatura? ¿En A o en B? Más temperatura. En A, acá hay más temperatura. ¿Listo? Y en B, obviamente, menos temperatura. Hace frío. Si uno arriba. Abajo hace calor. Y arriba hace frío. ¿Correcto? Criterio en todo caso. Mira qué sucede, ¿ah? Te vas a dar cuenta. No te va a dar un derrame cerebral acá. Porque acá muchos se faltean. Feasos es lo que hacen acá. Mira acá. Si yo te digo una cosa. Si acá hace calor. Y aquí hace frío. Pregunta. ¿Aquí hay masa de aire o no? Este aire. ¿Es caliente o frío? Caliente. Y si es caliente, ¿qué pasa con la presión? ¿Es de mayor o menor? Menor. En cambio, acá hace frío. ¿Qué pasa? Mayor presión. Mira qué sucede. Cuando tú hablas de presión. Por altitud es una cosa. Y por temperatura es otra cosa. Por altura. Abajo hay más presión. Y arriba hay menos presión. Pero por temperatura se invierte esto. Abajo hay menos presión. Y arriba hay más presión. ¿Te has dado cuenta o no? Por eso te digo. Date cuenta. Mira. Cuando tú hablas por altura. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. En A hay más presión porque soporta esto. Altura nada más A. Altitud. Ahora profesor. En B hay menos presión porque estito nada más es la masa. De gas. Es el cielo. Aire. Bacán. Abajo hay más presión. Arriba menos presión. Por altitud. Pero por temperatura esta vaina cambia. ¿Dónde hace calor? Abajo. Y arriba hace frío. ¿Qué sucede con el aire caliente? Es más ligera. Es menos pesada. Y el aire frío es más pesada. O sea. El aire caliente tiene menos presión. Y el aire frío tiene más presión. En todo caso. ¿Qué sucede acá? Se invierte la vaina por temperatura. Mira qué pasa. Donde había más presión. ¿Qué sucede por temperatura? Hay menos presión. Y donde había menos presión. Por temperatura hay más presión. ¿Te diste cuenta? Listo. En todo caso. Por eso sé. Vas a analizar siempre desde ese aspecto. ¿Ya? Profesor. Ahora yo te digo. Mira, mira, mira acá. Si le metemos temper... Avanzo. Estoy avanzando. No. Vamos a ver. ¿Quieren que me vaya sin explicar? Normal, ¿ah? Ya. Listo. Vamos. Humedad. Humed. Humedad. Mira, ninito. Humedad. ¿Qué sucede con la humedad? Yo te pregunto. El aire húmedo. Escúchame, ¿ah? Atiende esto a aire húmedo o aire seco es más pesado. ¿Qué pesa más? ¿Aire húmedo o aire seco? Húmedo, ¿pe profesión? No. Claro. Razona. ¿La humedad qué es? Es un termorregulador. Ah, ya. Claro. Si es termorregulador, ¿retiene temperatura o no? Sí. Y si el aire se calienta o retiene temperatura, ¿es pesado o liviano? Liviano. Ya ve. Razonamiento en todo caso. Simple. A mayor humedad, ¿qué pasa? Menor presión porque el aire es más caliente. Profesor, a menor humedad, ¿qué pasa? Mayor presión porque el aire es más seco. No retiene temperatura. Simple criterio, ¿sí o no? Profe, pero ya me estás haciendo volar. Mira, hijito. Yo te había dicho en la clase anterior. El elemento más importante, ¿cuál es? La temperatura. ¿Por qué el elemento más importante es la temperatura? Porque todo el resto de los componentes se van a desarrollar gracias a la temperatura. Gracias a la temperatura hay humedad. Gracias a la temperatura hay presión. Gracias a la temperatura hay vientos. Gracias a la temperatura hay nubosidad. Gracias a la temperatura se precipita. Si tú tienes dudas, hijito, tienes dudas, analiza por temperatura. A todos los elementos, métele temperatura y te va a resultar lo mismo. ¿Te das cuenta? Vamos, niño. La presión. A ver, ¿en el clima de la costa? Podría decirse que sí, pero para mí lo que más interviene son otros factores. Son los factores geográficos principalmente como, por ejemplo, la cordillera de los Andes y las corrientes marinas. Las corrientes marinas son lo que determinan, es el factor más importante del clima costero. Ahora, para la parte de la sierra y todo el Perú, el principal agente climático es la cordillera de los Andes. ¿Y la cordillera de los Andes qué determina? Es altitud. O sea, el factor más importante sería la altitud. ¿Correcto? Vamos. Instrumentos. ¿Qué instrumento se utiliza? El instrumento que se utiliza para registrar la presión, ¿cómo se llama? Se llama barómetro, niño. Barómetro. Ahí está. Profe, en todo caso el barómetro. ¿Qué más? Lugares que registran la misma presión son unidas por las isóbaras. Isóbaras. ¿Correcto? Listo. Ahí está. Acá vamos a ver. ¿Qué cosa, profesor? Los vientos. ¿Me están entendiendo? ¿Más rápido? ¿Me corro? Vamos. Los vientos, niño. Mira acá. A ver, si nosotros te hablamos de los vientos, ¿qué son los vientos? Fácil. Nos dice que son masas de qué profesor de aire, aire en proceso. De qué profesor proceso de movimiento. En conclusión, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que el aire cuando se mueve, se llama viento. Muchos se emplean mal los términos, ¿ah? Ni cuenta se han dado. Vamos al calorcito. Te vas a exponerte al sol, ¿verdad? ¿Está haciendo al calorcito? Está haciendo a la radiación, niño. Calorcito es temperatura, niñito. No hay rico airecito. No hay rico airecito. No hay rico airecito, niño. ¿Quieres rico airecito? Párate, párate detrás de mí. Vas a sentir un rico airecito. ¿Estamos? La... Ay, ja. En todo caso, ¿qué entiendo? ¿Qué es aire? Aquí en el salón, niño, hay aire. Toda esta masa gaseosa es aire. Cuando este aire se desplaza, se mueve, se llama viento. Correcto. Ahora, ¿por qué se mueve, profe? Esta vaina, fácil. Obedece a las leyes. Leyes de los... Esto te va a ayudar a entender, ¿ya? Estas leyes tú dominas. Principalmente en la primera ley, viento es fácil. Y... Vamos acá. ¿Qué tenemos? Tenemos dos leyes importantes. La ley de Buis... Buis, ¿qué? Buis Balot. Y vas a tener a la ley de Stepson. Acá no. Ahí está. La primera ley de Buis Balot. ¿Qué nos dice? Nos dice que habla acerca del origen de los vientos. Origen, ¿a? Y esto de acá, ¿qué explica? Explica la intensidad del viento. Cuando te hablo de intensidad, ¿de qué estoy hablando? De la velocidad. Porque un viento se lleva tu calamina. Porque un viento te rosa suavecito. Te llega suavecito. Así como está ingresando por la ventana, mira. Así. Eso es viento. ¿Por qué se está moviendo eso? Allá. Eso te va a explicar esta vaina. Esta ley. La otra ley te dice que te habla cómo se originan, cómo se producen los vientos. Mira acá. Primera ley. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Los vientos se producen de una zona de qué? De mayor presión. ¿Hacia dónde? Hacia una zona de menor presión. ¿Cómo, profe? Eso te dice. Ahora, quiero que atiendas acá y te lo metas en la cabecita bien listo. En la cabecita, pues. Mira acá, enfermito. Cuando tú hables de vientos y los vientos te hablan de presión. ¿Presión para vientos solo trabaja con qué profesor? Con temperatura. No le metas otra cosa. Analiza todo con temperatura. Presión en vientos tú analizas con temperatura. Si yo te digo zona de alta presión. Aquí está. Zona de alta presión. ¿Qué tiene? Menor temperatura. Hacia zona de baja presión. Mayor temperatura. ¿Cómo lo entiendo? Estos engendros. O sea, de una zona fría. A una zona cálida, pues, enfermito. Ahí está, pues, te está diciendo. Mayor presión. Frío. Menor presión. Caliente. Hola, Dios. Es miércoles. Por eso te estoy diciendo. De frío a caliente te está diciendo, pues. ¿Cómo, profe? No entiendo. Mira acá, ver, engendrito. Mira, mira, mira acá. Ahí está. Tengo punto que A y tengo punto B. Pregunta. ¿Dónde es el calor y frío? Calor. Calor. ¿En agua o en B? ¿Y frío? En B. En todo caso, si esto es frío, el viento de acá cae. ¿Y qué pasa con el viento que estaba en A? Es caliente. Y se sube, pues. ¿Qué le pasa arriba? Se enfría y nuevamente cae y circula. Mata tu viento. ¿Se entiende, no? Por eso eso te dice la primera ley. De mayor presión a menor presión. De frío a caliente. Por eso yo te decía al inicio. ¿Qué pasa cuando un viento es caliente? Se expande sus moléculas y se eleva. Y si el viento es frío, ¿qué pasa? Se comprime sus moléculas y cae. No, los globos aerostáticos. Los globos aerostáticos. ¿El globo aerostático con qué vuela? Con motor, ¿no? Se hace enfermo, pues. De globo solamente es un telón ahí. Y debajo ahí le ponen como una especie de mecherazo. Y está calentando todo el aire de ahí adentro. Mientras más calientas, más ligero se vuelve y se eleva más rápido. Eso te está diciendo. El direccionamiento es otra. Claro, con el aire nada más es. Por eso, fíjense en la funcionabilidad. Por eso lo que sí podemos ver es esto. Ok. Segunda ley. Stepson. Habla de la intensidad. ¿Qué dice esta ley? Fácila. Mira, te dice. A mayor. ¿Qué cosa? Diferencia. Depresión. ¿Qué pasa? Mayor velocidad. Como profe. Ya sabes, presión con que trabajas en vientos. Temperatura. Mira. Yo tengo un vientito que va a caer. ¿Ok? Cayó el vientito. ¿Estamos? Si cae este vientito, ¿qué es? ¿Pesado o frío? ¿Pesado o liviano? Pesado. Si es pesado, es de menor temperatura. ¿Correcto? Y el viento que se eleva, ¿qué pasa, profesor? Es ligero. Es de mayor temperatura. Cuando yo te digo de menor temperatura, ¿qué es? Es de mayor presión. ¿Y esto de acá es de qué? De menor presión. Ahí está. Por eso te decía que se invierte, señor. Caliente y frío. Ahora mira. Yo esa presión o temperatura, que es la misma vaina, porque se habla de lo mismo, presión y temperatura están relacionados. Mira qué sucede. Este viento frío va a tener una temperatura o una presión, ¿de cuánto? De 10 grados centígrados. ¿Correcto? Y este viento caliente tiene una temperatura de 15 grados centígrados. ¿Hay diferencia de presión, eso no? Claro. ¿Cuánto hay? 5. ¿Qué pasa? El viento baja, se calienta, este sube, se enfría, baja, se calienta, sube, se enfría y empieza a circular. Pero como hay solamente 5 grados, la velocidad es suave. No es muy fuerte. Me dejo entender. Pero mira qué pasa acá. En vez de tener 15, esta vaina va a tener 35. Y en vez de tener 10, va a tener menos 10. ¿Qué sucede? Baja rápido, sube rápido. Baja rápido, sube rápido. Y el viento se mueve mucho más rápido. Te dice, a mayor diferencia de presiones, más velocidad. O sea, ¿qué tiene que pasar para que un viento se lleve tu calamina? Que los frentes de alta y baja presión tienen que ser muy abismales sus diferencias de presión. Esa es la explicación de los vientos huracanados. ¿Se entiende? ¿Es así como se produce? ¿Está bien entendiendo, no? A nada, dicen ya miércoles. Así vamos a estar. ¿Listo? ¿Vamos a tener qué cosa? Vamos a tener la clasificación de los vientos. Clasificación de vientos. ¿Cuántos se clasifican? Se clasifican en dos. O tres. Uno. A los vientos planetarios. Correcto. Vientos planetarios, ¿ah? Mira acá. ¿Qué tenemos, profe? Facilito. Pero, ¿qué son los vientos planetarios? Son vientos que van a soplar a nivel de todo el planeta. También se les dice vientos, ¿qué? Regulares. ¿Por qué? Porque nunca descansan, soplan todo el año. Claro. Mira. Esto de acá, cero grados. Esto de acá, veintitrés grados, veintisiete minutos. Sesenta y seis grados, treinta y tres minutos, noventa grados. ¿Te recuerdas de esto, no? Esto es. Veintitrés grados, veintisiete minutos. Sesenta y seis grados, treinta y tres. Y acá noventa. Pues, obviamente. ¿Correcto? ¿Qué? ¿Quién se encuentra veintitrés, veintisiete al norte? ¿Quién es? El trópico de cáncer. Yo ya no te voy a decir eso, pues, eso sí. ¿Esto quién es cero grados? Línea ecuatorial. ¿Quién es este? Sesenta y seis norte. Círculo polar. Ártico-Antártico. Ártico. Ya, listo. Eso es lo que está. Eso ya hemos tocado. Ahora, mira. ¿Por qué se dice vientos planetarios? Porque van a recorrer todo el planeta, chicos. Y también se le dice vientos regulares porque estos soplan permanentemente. Nunca descansan. Todo el año están soplando. ¿Correcto? Ahora, para entender los vientos y cualquier tipo de viento, solamente es necesario aprender la primera ley. ¿Sabes la primera ley? Y te vacilas con vientos. ¿De dónde a dónde soplan los vientos? De frío a caliente. De frío a caliente. De alta presión a baja presión. ¿Listo? Mira acá. Yo te pregunto, criterio nada más. ¿Quién es frío? ¿El ecuador? No, mejor dicho, ¿el trópico o el ecuador? ¿Quién es frío? Pero, profe, ¿cómo voy a saber eso? Fácil, pues engendro. Mira acá. Tenemos latitud. A mayor latitud. A menor latitud. Mayor. O sea, ¿qué te está diciendo? Mientras me acerque más al ecuador, es más caliente. Y si me alejo del ecuador, es más frío. ¿Estás entendiendo eso o no? Mira, si esto es 0, 23. ¿Se aleja o no se aleja? En todo caso, este es más frío. Si te sigues alejando acá, más frío. Si te sigues alejando, más frío todavía. Por eso los vientos soplan de acuerdo a esa primera ley. En todo caso, entendiendo eso, obviamente los trópicos que son, son más fríos, es más frío que el ecuador. ¿Y de dónde sopla el viento? De frío a caliente. En todo caso, de los trópicos, van a descender, hacia el ecuador. Listo. ¿Estos qué son, profesor? Son los vientos aliciosos. Del norte, aliciosos del sur. ¿Correcto? Ahora, mira, la misma lógica. Si a qué este viento viene, ese viento es botado, señor. Acá se supone que hay viento. ¡Pum! Lo bota. ¿Y qué pasa, profe? Ah, ya. Sopla de los trópicos. ¿Hacia dónde? Hacia el círculo polar. Profesor, ¿qué tenemos? Ahí está. Estos de acá, ¿qué son? Son los vientos contra... Contra... Contra licios. Contra licios del norte. Contra licios del sur. ¿Correcto? Ahora, nuevamente, primera ley. ¿Quién es más frío? ¿Quién es más frío? ¿El polo o el círculo polar? El polo, en todo caso, sopla de acá, de los polos, hacia el círculo polar. De los polos, hacia el círculo polar. Profe, ¿quiénes son estos? Los vientos polares, o simplemente llamados circunpolares. Polares del norte, polares del sur. Preguntabas. Claro, esta zona de acá es la zona de convergencia de vientos. Eso determina la desviación de los vientos de acuerdo al efecto Coriolis. ¿Los contra licios? O sea, por eso, como te digo, esto lo desplaza y sale. Salen y desplazan. Por eso, esto es lo que va a generar algunos efectos climáticos, como por ejemplo, lo que viene a ser la parte de el fenómeno de afloramiento que se da en la costa. Los alicios tienen mucho que ver con eso. Ok, estamos. A esto también se le considera como qué? Como vientos del este. ¿Por qué? Porque soplan de este a oeste. Los vientos del oeste, los azules, los contra alicios. ¿Qué viento trajo a Colón? Mira esa vaina. ¿Qué viento trajo a Colón? Aló, buenos días. ¿Quién trajo a Colón? Claro, pues. Porque está soplando. Si esto es Europa, jala para acá. Esto no, pues más bien esto desvía. Eso todavía falta. Estos son vientos generales. En los regionales vamos a encontrar las brisas y las suaves. Claro. Claro que sí. Vamos, dos. ¿Qué tenemos? Regionales. Estas, mira, si los planetarios circulaban por todo el planeta, los regionales ya no. Pequeñas áreas, pequeños espacios. Correcto. Dentro de estas, tenemos a las siguientes. ¿A quién es profesor? Voy a tener a, voy a tener en este caso a las brisas. ¿Qué son las brisas? Son vientos que se sustituyen ¿entre quién? Entre el día y la noche. Se van a sustituir ahí. Día y noche, profe. Sí. Tendríamos eso. Vamos a, profe, dentro de brisas hay clases de brisas. ¿Cuáles son, profesor? Vas a tener a las brisas. ¿Va acá? a las brisas costeras y vas a tener a las brisas continentales. Continentales. A ver, brisas costeras, ¿dónde? En la costa, obviamente, ¿sí? Claro que sí. Mira, facilito en todo caso. ¿Qué es esto, profe? El mar. Y esto, profesor, sigue siendo el mar. ¿Estamos? Continente mar, continente mar. Dos etapas del día distintas. En aquí, profesor, ¿quién sale? El gringo. ¿Qué es? ¿Día o noche? Día. En aquí, ¿quién sale? ¿Qué es? Noche. Sabiendo esto, sabiendo esto, ya es fácil, pijito. Pregunta, ¿qué te dice la primera ley? De frío a caliente. Pregunto, ¿en el día quién se mantiene caliente? ¿El continente o el mar? Claro. Lo que se calienta rápido es el continente y el mar se mantiene templado, frío. ¿Se recuerdan de la piedra y el agua que les decía? A ver, ponga a calentar una piedra y un balde con agua. Pruebas eso al mediodía, te bajas el pantalón, siéntate en la piedra. ¿Cómo está la piedra cuando solea? Calientesazo de miércoles. ¿El agua cómo está? Tibia. ¿En la noche? Siéntate en la piedra nuevamente. ¿Cómo está? Friaza. ¿Cómo está el agua? Tibia. Criterio, simplemente, pregunto en todo caso, ¿en el día quién se mantiene caliente? El continente. ¿Y el agua? Fría. ¿De dónde sopla el viento? De frío a caliente. O sea, ¿en qué dirección? Del mar hacia el continente. ¿Cómo se llama? Se llama brisa marina. ¿Sí? En la noche se enfría y el agua se mantiene caliente. De frío a caliente del continente hacia el mar. ¿Cómo se llama? Brisa costera o mejor dicho, brisa continental o viento terral también le digo. ¿Se entiende, no? Fácil nomás. Ahora, esto es en la costa. ¿Nosotros tenemos mar? No. Río, pero influye. No. ¿Qué tenemos? Continente, adentro. ¿Nosotros? ¿Tenemos viento? Sí. Ahora, la misma idea. Tienes ahí tu punta y luego tienes tu hueco. Ahí está, profesor. Mira qué sucede. Yo te pregunto, tengo al gringo de día. ¿Correcto? ¿Qué es esto, profesor? Esta vaina es la montaña y esto es el valle. Montaña y valle. ¿Correcto? Pregunta, ¿a dónde le llega primero los rayos solares? Fíjate, claro, fe, profe. Le va a llegar primero a la montaña. ¿Sí o no? Si le llega, a menos que el sol lance así, y así no lanza, penica, ¿sí o no? Es imposible esa vaina. ¿Estamos? ¿Listo? No, no va así. En tal caso, si nosotros hablamos desde ese punto, a la montaña le llega primero. Si le llega primero, ¿qué es? ¿Caliente o frío? Caliente. ¿De dónde sopla, según la ley? De frío a caliente. En todo caso, en el día, ¿de dónde sopla? Del valle hacia la montaña. ¿Cómo se conoce? Viento anabático. Y en la noche, ¿quién está frío? La montaña. Y el valle, caliente. ¿Qué pasa? Allá. Se llama viento catabático. ¿Ya ve? ¿Saber solamente qué cosa? Primera ley. ¿No hay otra cosa? ¿Estamos? Mira, profe, vamos a tener eso como brisas. Ve. Voy a tener, ¿qué cosa, profesor? Voy a tener a los monzones. ¿Qué son los monzones? Los monzones ya no se dan entre el día y la noche, sino se dan estacionalmente. ¿Entre quién es? Entre el verano y el invierno. Esto de acá, niño, simplemente, ¿qué viene a hacer? Viene a ser el viento que va a afectar al continente asiático. ¿Qué país es, profesor? India. ¿Qué más? Muy bien, China. Correcto. Sí, todas esas partes. Los vientos monzónicos afectan ahí. ¿Correcto? Ahora. Sí. Solo en el continente asiático. Por eso son regionales. ¿Se entiende? En cambio, sí afectan todo el planeta. Ahora mira, si nosotros hablamos de los vientos monzónicos, ¿cómo es eso, profesor? Fácil. Yo voy a tener lo siguiente. ¿Qué es eso, profesor? La parte de la India. ¿Estamos? Mira, ¿esto qué es? ¿El océano qué? Índico. Ahí está, profe, y esta es la parte continental. Mira qué sucede. En el verano, ¿quién es caliente? ¿El mar o el continente? Claro, recuérdate igualito, la piedra y el agua, nada más. En el verano quema más, ¿qué cosa? El continente y el mar se mantiene frío. En todo caso, en el verano, ¿de dónde sopla? Del mar al continente. Este es el monzón de verano. ¿Qué arrastra del mar a la parte continental? Humedad, niño. ¿Y qué sucede en la parte continental? Lluvia como miércoles. ¿Se entiende? Profe, en el continente asiático hay una cordillera. ¿Cómo se llama? El Imá, Imá y Malán. Profe pregunta, criterio nada más, en el invierno, ¿quién está caliente? El continente y el mar está frío. Mejor dicho, el mar está caliente y el continente está frío. ¿Qué pasa? Sopla para acá. ¿Qué arrastra? Jala aire frío de la parte de estas cordilleras y congela toda esta parte. ¿Correcto? Simple. En todo caso, tenemos es monzón de verano y monzón de invierno. ¿Verano de dónde? Claro. Esto, Im, invierno. se acabó. ¿Sí? Listo. Profe, B, C, ciclones. Los vientos ciclónicos básicamente son vientos que se van a generar a gran distancia. A los ciclones también le dicen tifón, le dicen baggio. ¿Correcto? Dependiendo del continente donde se vaya a desarrollar. Ahora, el ciclón o los vientos ciclónicos tienen dos vientos, dos frentes. Vas a tener el ciclón y el anticiclón que solamente es por la diferencia de presión. Mira acá. Voy a suponer que esto es el continente y este viento, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cae. ¿Qué es esto? Si cae alta o baja presión. Alta presión. Es pesado. Y el viento sube. Baja presión. ¿Quién es el baja presión? El ciclón. ¿Y esto? Este es el anticiclón. Pregunta de examen. Viento de baja presión. Dentro de los vientos ciclónicos. ¿Cuál es el viento de baja presión? El ciclón. ¿Quién es el viento de alta presión? Viendo la imagen, ¿dónde se produce el ciclón? En el mar. Y el anticiclón en el continente. Del mar que arrastra mal tiempo. Y del continente que arrastra buen tiempo. Estabilidad de tiempo. ¿Entienden? Tiempo meteorológico. ¿Aló? En tal sentido, esos serían los ciclónicos. Los locales, bueno, estos son, por ejemplo, en el Perú tienes el viento Paracas, tienes el viento San Juan. ¿Me dejo entender? Paracas, ¿a dónde afecta? La parte de la costa central y sur. ¿Por qué se llama viento Paracas? Justamente del desierto de Paracas es de donde sale ese viento. Arrastra un montón, ¿qué cosa? De arena. Claro, de Ica, pues. Está en Ica, pues. Eso es Ica, pues. Claro, eso es el viento Paracas. Claro, estamos hablando de Ica, pero eso no solamente afecta a Ica, afecta a Arequipa y partes de Moquegua también. Por eso, cuando el viento Paracas llega allá, pucha, te saca el ancho. No te miento, yo una vez, pues, estábamos ahí en Lima, yo me quedé un tiempito ahí en Lima, estábamos, hemos salido a rutear, vámonos un rato a Paracas, con la moto nos hemos ido, ¿ya? ¿Qué es ustedes? Y nosotros no, yo no conocía, y yo tenía un amigo que era de Ica, pues. Y, hoy, Cholo, Paracas está viniendo, me dice. ¿Cómo Paracas está viniendo, huevo? Le digo, ¿cómo le digo? O Paracas, creo nos va a sacar el ancho. Pero, ¿cómo le digo? ¿Qué es Paracas? Le decía, pues, y era ese viento. ¿Y qué cosa arrastraba? Arrastraba, pues, partículas de arena que eran, a la miércoles, duele. Duele feazo. Yo, en verano, pues, yo voy con chor, con una playera normal, o sea, voy así en la moto, va acá, yo adelante todavía, llevando pasajero atrás. En este caso, adelante, ¿y en? y yo era el que recibía todo el golpe. Nos hemos parado. Después, o sea, nos hemos parado, nos hemos refugiado, debajo de la moto. Nos hemos echado debajo de la moto para que no nos golpee, fuerte, golpee esa vaina. Y luego de que ya pasa ese viento, dura buen tiempito, casi dos horas de viento, Fuertecita es esa vaina. ¿Y qué sucede? Después de dos horas de viento, la pista, no había pista, lo ha tapado. A ver, corre con la moto en arena. Te sacas la, ya sabes qué, sí o no. Y en todo caso, hemos tenido que esperar que los carros pasen y por la rayita del carro hemos ido. Por la linita del carro que rompe, me dejo entender. Qué rayita enfermo. Estamos listos. ¿Cómo? Los baguios, badenes, badines. ¿Dónde? ¿Dónde dice badines, hijo? Ustedes debe ser algún tipo de distractor. Ya te ponen cualquier cosa como distractor. Va. Ya. En todo caso, eso sería respecto a climatología. Por eso me hace, me, bueno, avancemos, ya. Semana. Este temita vino bastante en el examen, de la premia. Todo ha venido climatología. ¿Correcto? Vamos. Te aguantas, ¿verdad? O también despacio. Ah, vamos. Hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? La hidrosfera simplemente te dice que es el conjunto, conjunto que, total, ¿de qué, profesor? de aguas. De aguas. ¿De dónde, profesor? Del planeta. ¿El cuál? El cual se encuentra. Claro. ¿Encuentra en qué, profesor? El cual se encuentra entre sus tres estados. ¿Cuáles son? Líquido, muy bien. ¿Qué más? Sólido. ¿Qué más, profesor? Gaseoso. Gaseoso. Ahí está, profesor. En tal caso, tenemos eso. Ahí está. Gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Ahora, si nosotros hablamos de la ciencia que se encarga de estudiar a la hidrosfera, simple, muy bien, viene a ser la hidro, hidrografía. Mira acá, si hablas de la hidrografía, esta es la ciencia general, porque dentro de esta hay ciencias particulares. Por ejemplo, si yo quiero estudiar ríos, ¿a quién llamo? ¿Hidrografía? No. A la potamología, ríos. Quiero estudiar lagos, limnología. Quiero estudiar los glaciares, criología. Llamo a estudiar los mares y océanos, talazología. O sea, dentro de esta ciencia ya está eso. Por eso, la hidrografía es la ciencia general. ¿Correcto? Listo. Profe, vamos a hablar de la clasificación. Clasificación ¿de qué profesor? De la hidrosfera. Hidrosfera. Muy bien, joven. Claro que sí. Vamos a tener dos clases. Una, por su ubicación. No, por su distribución. Por su distribución primero. Distribución y la otra, sí, por su ubicación. Por su ubicación. Cuando nosotros hablamos por su distribución, ¿cuántas clases tenemos, profe? Vas a tener las siguientes. Por ejemplo, profesor, vas a tener a las aguas lóticas. Vas a tener a las aguas lénticas. Vas a tener a las aguas freáticas. Vas a tener a las aguas criogélicas. Vas a tener a las aguas ¿qué cosa? Atmos. Atmosféricas. Mira, si tú hablas de las aguas lóticas, ¿qué te dice? Son todas aquellas masas de agua que están en movimiento o desplazamiento sobre la superficie. Se mueven gracias a la pendiente. ¿Quiénes son los representantes en todo caso? Claro, los ríos. Muy bien. Los arroyos. ¿Qué más? Riachuelos. En todo caso, eso vamos a tener. Se desplazan, se mueven. Las aguas lépticas están estancadas, depositadas en depresiones. Excelente. Los lagos. ¿Qué más? Las lagunas. Claro. ¿Qué más? Los O. O sea, no solo eso, no. Los charcos, los pantanos. También están dentro de eso. ¿Están depositadas o no? ¿Sí? Freáticas. ¿Dónde están? en el subsuelo. Son las aguas subterráneas. ¿Quiénes lo representan? Esto lo va a representar la napa. Napa freática. ¿Qué es la napa freática? Los ríos subterráneas. Vamos. Criogélicas. Estas nos dicen que están en estado sólido. Profesor, ¿a quiénes tenemos? Vas a tener a los glaciares. ¿Qué más? A los nevados. ¿Qué más? Los casquetes polares. ¿En tal sentido tenemos eso? Atmosféricas. Estos están en estado gaseoso. Profesor, ¿a quiénes tenemos? Muy bien. A la humedad. ¿Qué más? La nubosidad. Pregunto, ¿en el salón en este instante hay humedad? ¿Sí o no? ¿Habrá nubosidad en el salón? No. Pero hay tapas. Ahí está. ¿Correcto? ¿En tal sentido tenemos eso? Eso sería por su distribución. Ubicación. Solamente tenemos dos. A las aguas oceánicas. Oceánicas. Y vas a tener a las aguas continentales. Pregunto, ¿qué son las aguas oceánicas? Aguas heladas. ¿Quiénes lo representan? Océanos y bares. ¿Y las aguas continentales? Agua dulce. ¿Quiénes lo representan? ¿Ríos, arroyos, lagos, lagunas, subsuelo? ¿Me dejo entender? ¿Los glaciares continentales a qué tipo pertenecen? Aguas continentales. A ver, mira, que hijito. Esta clasificación por su ubicación es muy general. En cambio, por su distribución es más específica. ¿Correcto? ¿Listo? Profe, hablemos de qué? De la distribución de qué profesor de la hidrósfera. ¿Cómo se encuentra distribuida? Comparando el agua que hay en el planeta y la tierra, o sea, tierra y agua, ¿qué cosa hay en más cantidad? Agua. Obviamente, Sion. nos dice que el agua ¿cuánto es profesor? 71%. Otros hablan de 70, no hay ningún problema. 29%. ¿Correcto? 71 y 29, o sea, hay más agua. Yo no sé por qué se llama planeta tierra, debe llamarse planeta agua. ¿Sí o no? ¿Por qué hay más agua, pues? Ah, vamos a ver, vamos a ver. Mira de acá. Profe, si nosotros hablamos de esa agua, ¿cómo se encuentra? Ah, sí, en todo caso, vamos a tener en agua salada y en agua dulce. Ahí está, profesor. ¿Qué hay más? ¿Salada o dulce? Salada. ¿Cuánto? 97%. Dulce, 3%. ¿Qué nos interesa? Dulce, pues, porque salada vas a consumir. Si en mi sopa, profe, no seas enfermo. Ah, ya. En tal caso, si nosotros te hablamos de esto, ¿cómo se encuentra? En dos condiciones, sólida y líquida. Profe, ¿cómo está esto distribuida? Ese 3%, el 2% es sólida y el 1% es líquida. ¿Correcto? Sumados 3%. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Claro, nos interesa lo líquido, peprofe, va acá. Ahora, si nosotros hablamos desde ese punto, el agua líquida que contiene nuestro planetita, ¿dónde lo encontramos más? Vamos a ver en tres puntos. Mira acá, vas a tener ¿en dónde? En el subsuelo. ¿En dónde más? En los lagos. ¿En dónde más? En los ríos. Mira, ¿qué te dice? De todo ese 1%, casi la totalidad, el 70% habla, está en el subsuelo. El restante profesor en lagos y el otro restante en ríos. Pregunta, ¿de dónde consumimos? De los ríos. ¿Cómo llega el agua a tu casa? No me va a decir por el caño, profesor, ahí sí habla. ¿Por dónde llega? Por los ríos, pues niño. ¿Cuánto es eso? Simple, 0,003%. De este 1, no hay mucha agua. El agua es un recurso muy frágil, susceptible a desaparecer. ¿Correcto? Profe, no te estoy entendiendo. ¿Cómo puede desaparecer? ¿Por el consumo humano? Profe, pero si me estás diciendo que es agua la tierra. pero es agua salada, no es dulce. Profe, podemos desalinizar. Ya desaliniza. Cuesta un montón, pues joven. pregunta. Para poder desalinizar hay varios métodos. El más común es ¿qué cosa? Meterle fuego, calentar, evaporar el agua. A ver cuánto quemarías, cuánto combustible quemarías para obtener agua. Por eso los países árabes, pues niñitos, su principal recurso que es el petróleo, a ellos no les interesa, les interesa más el agua. Por eso nosotros estamos viendo eso. Ah, ya, profe. ¿Por qué? Recuerden que nosotros mucho consumimos el agua. De acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el ser humano a nivel del planeta promedio por día consume 20 litros de agua. ¡20 litros, profe! Tú estás bien güey, me dirás, pues no. Yo no consumo ni medio litro, me dirás. Sin darte cuenta, consumes. Primer punto, en la comida, profesor, ya, ¿cuánto va? No sepe cuánto consumes, ya ponle dos litritos. ¿Estamos? Por día, comida. Ahora, ¿te bañas o no te bañas? Ya en la bañadita, no más cuánto crees que te has metido. Peor todavía, inconsciente, miércoles, abres la ducha, lo dejas correrse, te metes ahí como gato, te das una pasadita, sales del agua corriendo, te estás jabonando, pero el agua sigue corriendo. Peor todavía, los que se cepían, abren el caño, ¿qué sucede? Simple, se están cepiando y el agua sigue corriendo. ¿Te das cuenta? Envasito, pijo. No tengo, profe, se cuesta el vaso, dice, oye enfermo, no seas así, en tal sentido tenemos esa parte, ¿ok? Distribución de las aguas. A ver chiquitos, miren acá. En realidad, este tema nos ha quitado bastante, parece que este puntito no habían tocado ustedes mucho, a la vista no más se nota. No sé si me habrán entendido, ¿no? El tiempo nos está ganando, pero esto de la hidrografía lo vamos a correr, porque es un tema más conocido ya. Correcto, en climatología muchos vuelan a cabo. Precio, ¿sí? y vientitos también. Correcto. Listo, chiquitos. Lo vamos a dejar acá, porque su tutora ya me quiere violentar. En este caso, está viendo con sus ojos de querer asesinarme.